Gracias por ver el video. 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 Y lo demás se sobreentiende que termina la parte inferior del cuerpo en un tierno y en un tierno. Y vamos a explicar posteriormente por qué se ve esta imagen así. Si alcanzan a visualizar, el rostro la tiene de un rostro de muerte. Espera uno ver la imagen completa, viva, pero lo que más ya podemos decir es el rostro de la muerte. Vemos el brazo izquierdo que va hacia la derecha. Y de este lado no se alcanza a ver la mano derecha. En ambas manos lleva una especie de ese, no sé si lo podemos visualizar. Y si no, en la siguiente imagen la vamos a regresar. ¿Cuál es la importancia de esta imagen? Pues que en ambas manos lleva esta especie de ese que simboliza la serpiente, ¿no? La serpiente estilizada o geometrizada representa las grecas, ¿no? Pero en este caso la serpiente va a representar el rancho de las raíces más importantes y que es claro. Ya sabemos que cuando empieza a ser aire, viento, lluvia, se supone que se manifiesta el río esclano y hace su presencia a través de este fenómeno. Y se supone que esta S es la que arroja a la tierra de forma de rancho. Durante la lluvia. Si la describimos o les traduzco lo que les acabo de explicar en el idioma totonaco, estaríamos empezando por su tocado. Su tocado, la parte superior que estamos viendo es chaatoka, significa entonces su tocado. El rostro, shlaka. Raka significa totonaco, rostro. Manos, mata, pata, brazos, ¿no? Y entonces lleva en las manos la serpiente sería lupa, ¿no? Vamos a ver más de cerca la imagen. Esta es la imagen que estamos viendo. Su arroja o su tocado, si observan ustedes de este lado, lleva una flor, es parte de su tocado. Flor en totonaco significa shalva, lo que el náhuac sería sonsochi, ¿no? Y entonces veo el rostro, es jarné, ¿no? Es un cráneo que lleva en el rostro, ¿no? Esto sería lakam de nin, es decir, su rostro es de muerto. Nin siempre va a significar muerto, lakam de rostro, entonces trae el rostro de la muerta. Manos, marca, brazos, si nos vamos a la imagen más completa, tengo entonces su tocado, la toca, sochi, o flor, o el rostro ahí lo tengo, ¿no? Un rostro de muerte, ni y lakam, o rostro de muerte, los brazos, ¿no? Aquí los tengo, y esta es la S de los que yo les he estado explicando, ¿no? Es decir, es una deidad que lleva la serpiente en sus manos, y cuando las arroja a la tierra, o la arroja a la tierra, pues es el de la Oca, y por rayos que caen en el suelo de la tierra. Y bueno, entonces tengo esta deidad, y bueno, aquí aparece ya desplegado completamente en el dibujo, y en esta parte, si ustedes observan, aparece el cuerpo, y aparece una pierna, y un pie, ese personaje que se puede desdoblar, el dos, ¿no? Y ese cuerpo, o el tronco, termina en esta parte, pero no solo aquí, ¿no? Y entonces tengo la imagen ahí, es la deidad, es el dios de la lluvia, pero que porta el rayo. He presentado aquí, como la es la tira. Y bueno, podemos seguir argumentando, revisando algunas otras imágenes o relieves. En la parte baja, se alcanzan a ver un ojo con plumas y dientes, ¿no? Aquí no sé si el tanza me visualiza, ¿no? Diente endotronaco, significa tanza, ¿no? Aquí tengo ojos, la pastamu, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Es un... La pastamu y dientes, ¿no? Entonces es un ojo con dientes, ¿no? Claro, arriba tengo plumas, ¿no? Y bueno, aquí tengo pues la imagen, aquí tengo el xochitl, ¿no? Quizás el maya dol, ¿no? Y el cotonaco, pues está lo que es el xochitl, ¿no? Y bueno, aquí tengo las imágenes, ¿no? Y podríamos seguir revisando más detenida la imagen. Aquí la tengo, rostro de cráneo, ¿no? Puedo encontrar algunas entrelaces, algunas columnas, que me pueden estar simbolizando lo que es la nube, la lluvia, el viento, que vitalmente es el que acompaña a la realidad, ¿no? Y claro, es el dios que demanda el malo, o la lluvia, ¿no? Y claro, este espacio, ¿cómo lo podría decir en el totonaco, no? Ocni, ocni, ocni significa nubes descargados de luz o de agua, ¿no? Entonces tengo aquí esta zona de nubes, o aves, ¿no? Pero ahí tengo, pues, la ventana. Aquí tengo desplegado lo que es el cuerpo, solo medio cuerpo, la pierna y el pie, ¿no? Toda esta parte como la voy a leer, es parte de nubes, lluvias, ¿no? Y entonces tengo aquí la ventana, ¿no? Y aquí la vuelvo a tener desplena, ¿no? Es una imagen que está completamente desplegada en sus 360 grados, ¿no? Pero puedo percibir el rostro, descargada, la muerte, su tocado, la flor, ¿no? Y bueno, la parte baja que tengo, pues, parte de su cuerpo, con una sola pierna, ¿no? Quizás del lado derecho y del otro lado, la misma imagen, ¿no? Es decir, es una imagen que está partida en dos, según Román y Nechal, pues, porque Quetzalcóatl se puede desdoblar como una inalcada, ¿no? Y entonces en la mañana, a las cuatro de la mañana, puedo ver a vellos de la mañana, pero también en la noche, la puedo ver a vellos de la noche, ¿no? Entonces Quetzalcóatl, como todo mundo sabe, viene del término de un agua, ¿no? Quetzalcóatl, pluma, y coaxi, serpiente. Es esta imagen que se puede desdoblar. Pero si analizamos el término de coaxi, en agua también significa gemela. Y coaxi, mi compañero, aquel que se identifica con mí, y entonces es mi amigo, es mi cuate, es mi pareja, o es mi gemelo, ¿no? Entonces por eso en la vida real, en la bóveda celeste, yo puedo ver a vellos de la mañana o vellos de la noche, ¿no? Y entonces es precisamente, según lo que está presentando aquí, ¿no? Y claro, finalmente es la ideidad del dios de la lluvia, pero bajo la invocación del santuario como dios gemela, o dios de la mañana, o dios de la noche, manifiesto aquí, bajo la forma de tal, dios de la lluvia. Y claro, vellos en Totonaco como se dice, tanquina, ¿no? Tanquina en la mañana o en la noche. Shalatzisa o Shalakatzisa, de la mañana o en la noche, ahí está, pues, la explicación. Y bueno, tenemos otros sitios donde podemos ver a lo que es el dios claro, el dios de la lluvia, en el pajín, en estas familias, ¿no? Y bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí la imagen de plano, o vellos, según como la que era la interpretación, lleva, de las pautas, vamos a ver que aparece en una imagen de una especie de lengua, y a su extremo, un cuchillo de piedra, ¿no? En esta parte. Abajo, parte de su vestimenta, o su mashra, que en náhuatl significa paño menor, ¿no? Estamos viendo en este paño menor algunas imágenes o muestras que me están indicando dentro de la iconografía de su americano, la representación de lo que es el agua, ¿no? Y entonces, de este lado tengo el agua que procede del huelzo del lín. O sea, es que el pajín está en la zona norte de la cosita del agua del lín. Entonces, esta imagen, o estas líneas múnicas, que son aguas que vienen del este, o del Golfo de Uri. Y claro, podemos verlo nada más en el pajín, sino en otras culturas como en el área de Teotihuacán. Estos puntos son chachibuites, que significa gotas. ¿Verdad? ¿De dónde vienen esas gotas de agua? Pues a través de estas líneas me está indicando que vienen del cielo, que vienen igual de este lado. Y bueno, chachibuita en agua que ya sabemos que es lo precioso el agua, la pluma, o puede ser también la representación de la sangre. Pero aquí básicamente como voy a percibir la imagen, la lectura, pues es el dios del agua, ¿no? Y aquí tengo las gotas de agua que vienen bajando del cielo. Estas líneas son las que me están indicando. En la parte de arriba tengo estos entrelaces, que me están indicando las nubes, los nubadores, las nubes cargadas de agua. Entonces, finalmente, la realidad es el dios de la lluvia que viene del este o del Golfo de Mila. De este lado tengo otro panel y hay que visualizar, por ejemplo, la imagen de sus tocados, ¿no? Cómo estos tocados vienen en forma de la lluvia. Cuando, antes de que empiece a llover, ¿qué es lo primero que viene? Si nosotros hemos observado la naturaleza, antes de que empiece a llover, lo primero que llega es el aire. Empieza a barrer el camino porque viene después la lluvia, ¿no? Y entonces, esto que estoy viendo, este tocado en forma de remolino representa eso, es el aire que viene tocando la tierra, ¿no? Casi en forma de espiral y que viene limpiendo el camino porque atrás viene el clavo, dios de la lluvia y entonces va a empezar a llover. En la vida natural o en la vida real, primero empieza a correr el aire y después nos llega la lluvia. huracán y totonal a el término huracán y totonal pues un zen. Cuando hablamos de un zen estamos entendiendo que lo que viene enfrente de nosotros es el huracán. Y bueno, el tocado pues me está dando la información de cómo se mueve el aire, cómo llega el huracán, cómo llega el zen o la lluvia, pues el aire siempre llega en ese momento en forma de espiral. Entonces aquí tengo su tocado en forma de espiral. En la parte que corresponde aquí a las pauses de esta imagen tengo colmillos. Claro que ya sabemos cómo se reconoce pues a través de la santojera los colmillos, la bigotera y estamos viendo aquí cómo de la lengua aparece o termina en forma de punta o en forma de telernal. Y entonces estoy viendo una deidad con antiojeras que me está haciendo alusión a lo que es el dios de la lluvia y esta deidad probablemente sea el dios de la lluvia pero hacia el otro extremo, hacia el colmillos. Si este es del este este tiene que ser del oeste o hacia el poniente hacia el otro extremo. Esta deidad está más asociada a los meses de julio y agosto. Si van tanta gente en julio y agosto a la una o dos de la tarde empiezan los relámpagos y es necesario buscar un abrigo porque llueve que me llueve. Y claro los rayos simbra el suelo entonces por ahí está la idea de que el tajín es el lugar donde bebe mucho donde caen muchos rayos y claro tajín como lo entienden los indios actuales que habitan aquí es lugar donde caen muchos rayos lugar donde bebe mucho aunque hay otra excepción de otros respiradores y entonces igual estoy viendo chachibutes y estoy viendo líneas es el agua que viene cayendo del cielo esa es la misma lluvia del este y lluvia del oeste y bueno si llegan ahí al tajín en los meses de julio de agosto van a escuchar por ahí algunas algunos mitos algunas leyendas donde se habla de cómo el joven el tajín vive por los siete ancianos en la fila de los nichos que es la primera imagen proyectada y que este niño llamado tajín va a vivir al templo de los nichos que es la imagen que pasamos hace un instante lo voy a regresar el mito cuenta que aquí vivían siete ancianos que representaban la seriguría y pues el asunto y bueno se encuentran a un niño en la selva lo invitan a vivir a la tercera de los nichos pero estos señores estos siete ancianos del que vivían la tercera de los nichos cuando querían que lloviera caía una tromba en la cama se ponían una serie de ropajes y subían al cielo y danzaban estos siete ancianos y así era loco claro llevaban instrumentos los el mito cuenta que cuando los siete ancianos no estaban en la tercera de los nichos el niño usó un traje se lo puso y subió al al cielo y empezó a usar sus instrumentos y llovió bastante de manera que se tocó el tajín y los ancianos se percataron tuvieron que subir al cielo y capturar al joven tajín lo amarraron y lo llevaron al fondo del mar si van al tajín van a escuchar este tipo de mitos cuando empiezan los primeros estruendos en el medio de junio junio y agosto antes de eso se escucha un ruido en el mar y es el tajín que está amarrado en el fondo tratándose de zafar y entonces los campesinos seguían con ese ruido cuando escuchan ese ruido en el mar es sinónimo de que se tienen que retirar porque va a llover es decir parece que es algo muy efectivo y entonces pueden escuchar esos mitos y afuera que los mitos los americanos son muy importantes para poder entender cierta pieza dentro de la es otra imagen de que además valga la pena decir que todo esto son inocuaciones de felices imagínense como estaba observando anteriormente estos son dibujos o ilustraciones científicas lo que decía yo antes que son más informes con las tecnologías que estábamos mostrando podríamos tener los relieves en realidad aumentada o en 3D y analizarlos así tal como son entonces digo para que vayan a entender esto es como lo que se acostumbra a hacer lo otro es claro es aprovechado esta imagen que estamos viendo pertenece a los relieves internos de los templos del templo de la triana y de los luchos aquí se supone que existía un templo y en este templo iban los relieves que es la imagen que estoy tratando de mostrar y claro el tiempo pues ya no lo vemos como el reto que va a ser aquí pero este es un relleno que estaba en el interior del templo de la triana de los luchos que estamos viendo aquí otra vez claro dios de la lluvia del taquín o el taquín danzando sobre la tierra es decir tengo la imagen como la voy a percibir como la voy a ver pues es el dios de la lluvia que llega a la tierra lo que toca a la tierra y el personaje con un solo pie danzando sobre la tierra literalmente lo que me estaba diciendo es caí es decir el aire el huracán el viento están posando sobre la tierra y entonces la deidad posando sobre la tierra pero es el huracán que pisa sobre la tierra y bueno podemos ver el margen si ustedes visualizan el margen o el marco estamos viendo una especie de diseños que están entrelazados y después de entrelazarse estos diseños estamos viendo un rectángulo en el centro de Chachibu no es casual que estén estas imágenes porque el Chachibu es ese lado lo precioso lo líquido asociado al patrón que es la imagen que es el plano que es el dios del taquín y claro al mismo tiempo puedo leer que lo que estoy viendo es un perfil de un templo meso del campo o un templo visto de perfil igual para conectar con lo que estábamos viendo antes aquí lo tenemos en una perspectiva basada toda a un primer plano utilizando las herramientas digitales y lo demás podemos irlo acomodando a la manera en que nosotros vemos el mundo entonces esto que vemos como marco y como fondo lo tendríamos que abatir y se conforma en un espacio y de nuevo las constantes el cuadrándulo la posibilidad de hacer el análisis diagonal y el proceso habíamos encontrado un montón de referencias de tal manera que nosotros nos instalamos de inmediato como algo decorativo porque vemos marca como si fuera una pleca pleca y pleca occidental decorativo luz no significa nada que esté bonito acá tiene un significado muchas veces pensamos tanto en el relevo o en la cultura mirada que los marcos adjetivos en el tema principal del cuadro que se lo están calificando como una opción que se permite tener una estructura de lectura ¿cómo podemos llegar a entender realmente qué está pasando? podríamos usar estas tecnologías y podríamos hacer animaciones y podríamos ver cómo entra en una lógica de lectura a la manera en que vemos aunque acá está en otro pueblo ¿sí? ¿perguna? Sí no puedo decir nada y bueno entonces estábamos en este marco ¿no? según el lealtor Pascual Soto que es investigador del Instituto de Investigaciones de la Cámara él supone o piensa que esto pertenece a un escuño es decir el marco como es repetitivo y se encuentra en 2, 3, 4 5 piezas en revierno probablemente pertenezca a una escuela de taquí bueno la imagen puede tener varias lecturas aquí por ejemplo Román Piñechan como leí comprendo Román Piñechan tiene un libro que se llama el taquí del fondo de la cultura económica ahí él manifiesta la siguiente interpretación es que Zalquán bajo la vocación de Flámen que es Venus del antario de la noche que va a bajar al mar y en el mar existe el Dios del mar como el monstruo de la tierra y que se va a enfrentar con él para volver a salir en la mañana como Lucero de la mañana o Venus de la mañana ya sabemos que Venus de la mañana o Venus de la noche esa es la interpretación y bueno hay infinidad de interpretaciones más pero ahí está pues la imagen y bueno esta imagen es muy muy interesante volvemos a encontrar el marco del que habla el investigador vemos una imagen con antiojeras incompletas y estoy viendo el rostro tengo la imagen con una máscara pero esta máscara termina su boca en forma de punta pero en la parte baja tengo un pedernal aquí tengo en el brazo izquierdo que tengo en las manos un escudo un escudo compuesto por rótulos de serpiente y hacia afuera para que el escudo el petante petante el petor lanco igual perdón en cuestiones formales que pasa ópticamente algo de interés en muchos diseños se cumple la ley de la absoluta simetría de tal manera que aquí podemos cortar y tenemos un papel perfecto y luego lo desdoblamos que por eso nos parece como visualmente un poco extraño hay imágenes que están desdobladas hacia un eje es un ejercicio que ellos usan también en la parte de su lenguaje formal y por ejemplo en el tagina hay estos registros muy angustos donde hay figuras antropomórficas con la cara de frente en composiciones muy extrañas para nosotros yo digo que en la cultiva occidental solo usamos cuadraditos para dibujar rectangulitos y no usamos otros formatos que ellos están usando de manera excelente entonces también hay un discurso visual distinto que tendríamos que ir tomando en cuenta para realmente hacer la lucha y son cuestiones formales que puedes entrar en el diseño desde luego en el arte si puedes usar perdón si entonces estábamos en el escudo esto es petate el totorán postica tengo la serpiente cróntalus lugo y tengo una mano y de la mano está escurriendo agua líquido entonces puedes organizar y puedes la lectura si es el diosclavo bajo la vocación si tengo un pedernal aquí el pedernal y el escudo siempre dentro de la iconografía mesoamericana es violencia es conquista es someter al enemigo es capturar prisioneros ¿para qué quiero a los prisioneros? para el sacrificio entonces en la mano veo una especie de bota que está cayendo o es la sangre o es el agua del dios y entonces están bajo la vocación del dios de la vida es decir claro puede ser el dios bueno cuando me manda lluvias con cierto control pero claro también me puede ser una deriva negativa cuando llueve demasiado ¿qué sucede en el campo cuando llueve mucho? la rispa se pone a maíz y no crece entonces no hay producción si no hay maíz hay sequía y eso es lo más grave para México prehispánico hoy en día no se lo podemos resolver muy fácil no hay tortillas no hay maíz no hay tortillas que nos van a una torta pero 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 las comunidades indígenas no es así las comunidades indígenas dependen 100% del maíz de la tortilla y cuando el dios se manifiesta de manera negativa no hay producción de maíz no hay tortillas existe la sequía y entonces la sequía como la negativa entonces la imagen que se está manifestando como dios negativa ahora a Totonaco ¿cómo lo explicaría yo? en la parte baja tengo un pequeño templo una plataforma donde se colocan las ofrendas o donde se hace el sacrificio actual entonces ¿cómo lo traduciría a Totonaco? pues es es una plataforma arriba quien está la deidad y tú es el nombre en Totonaco de dios y tengo pues estas características en la mano izquierda el pedernal siempre indica problemas el pedernal junto con el escudo siempre me están representando la guerra y entonces pues es y tú en su aspecto negativo es dios en su manifestación negativa aquí tengo lo que quizás está hablando el maestro Francisco bien seguro tengo la imagen es una imagen del rostro o son dos imágenes si hablásemos de otras culturas por ejemplo del mundo azteca es cuartículo dos serpientes o una serpiente y claro los aztecas cuando uno empieza a dar los primeros pasos en esta estructura creen que los aztecas son toda una cultura objetiva aquí está de donde pudieron haber tomado ese manejo de la serpiente con la cortina este es un tablero del templo del juego de pelotas sur del cajín que es lo que puedo ver pues la imagen que más nos interesa es el dios claro con sus antujeras y que en la mano llevan la serpiente que es el que arroja al suelo para indicar el racho enfrente tengo un jugador de pelota con una olla señalando hacia la parte baja donde tengo otra deidad amarrado y se entiende que está asociado al lado o al lado entonces es el dios aquí el dios de la lluvia que los siete viejos hacíamos arrojado al fondo del mar y que cuando el mito un sonido quiere desaparecer y salir del fondo del mar entonces los mitos son muy importantes para poder entender el arte de otra manera no lo vamos a entender y mucha gente piensa que los mitos son mitos como lo entendemos en el otro pero aquí es fundamental para poder entender el arte es relieve como técnica pero entonces tengo al dios claro vigilando el agua del mar aquí tengo un templo de pepino y arriba del templo tengo al nemes claro plano celestial plano terrenal y el inframundo y entonces los dioses se mueven arriba los hombres en medio y el inframundo tenemos tres niveles y entonces tengo al dios el cají tengo su serpiente pero también tengo abajo otras leitades asociadas con el agua por ejemplo el agua del mar entonces este es un pablero interesante porque estamos viendo pues la imagen del claro y asociado al agua cinco y aquí tengo otra imagen rapidísimo tengo el templo tengo el agua tengo un personaje aquí que es responsable de esta zona del agua una vela del agua y enfrente tengo a un personaje con colmillos y tengo colmillos aquí y anteojeras es el dios claro autosacrificándose para poder rellenar este espacio o este recipiente en la parte de arriba puedo encontrar al dios claro con su serpiente famoso lugo o serpiente es el que arroja el suelo y en la parte de arriba el conejo asociado a lo que es el el maguey de donde se extrae el pulque como bebida sacrada entonces aparece el dios omitosh dios del pulque y bueno en esta parte tengo una deidad autosacrificándose pinchándose el pelo para poder llenar este recipiente finalmente dios se sacrifica para llenar este espacio pero tengo a el conejo ya saben ustedes el agua tosti omitosh dos conejos ya sabemos que se es uno y omitosh dos conejos dios del pulque omitosh conejo antotonaco scavo 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 y el fondo del mar popuna donde es el mar y el maguey aquí está propio de lugares ese maguey tiene su queotis que está deslizando y entonces si el maguey se extrae el pulque como olina saca durante los rituales y bueno en la parte de arriba tengo este desglose de esta deina de deus que se va a desdoblar y esta imagen rápidamente veo aclaro que viene descendiendo de arriba aquí tengo los colmillos en que se por estas características hay una persona aquí de ley cuál es el mensaje finalmente el dios es el que le da poder a la mujer a través del embarazo para que sea ella la elige es el dios el que te da el poder de la clase alta para que tú puedas gobernar entonces aquí se entiende que claro embaraza a la mujer de la alta la iglesia y así le concede el poder por eso tengo aquí la imagen aquí y claro como consorte como consorte es el poder dado a la iglesia y bueno pues por ahí voy a checar el libro de la iglesia florestal los orígenes del poder en el sudamérica el fondo de cultura ahí les explica magistralmente como se selecciona de ley a la clase alta y los emblemas para darle el poder y poder a la clase y bueno se nos acaba el tiempo aquí tengo el plano descendiendo con perspectiva aérea y la perspectiva aérea que me produce puedo ver completamente todas las partes de la imagen aquí tengo las hormigas las miloteas viene bajando sobre la nobleza para darle poder y estas cuerdas son muy interesantes porque la cuerda a través de la cuerda los dioses pueden bajar al mundo terrenal o al mundo y al inframundo o pueden ascender desde abajo del inframundo al mundo terrenal y hasta el cielo entonces los dioses suben abajo y suben abajo y en el Tajín hay una planta que vive en la corteza de los árboles y crece hacia abajo como estas puertas cuando tú vas y le preguntas a los indígenas por qué tienes el diseño lo primero que te contesta son las cuerdas donde Dios sube o donde Dios baja es esto que tengo aquí en frente curioso porque las fachadas del 16 del templo franciscano usan el tono desde la ciudad de la vida vino un un secretismo y esta es una imagen donde representa claro claro que lo tengo no nada más en la estructura en el libre bajo relieve en el libre en cerámica también aquí tengo los colmillos el plano este es el ojo o plumas su tocado los dientes y todos los colores que manejaba el Tajín toda la arquitectura mesoamericana siempre está pintada pero antes de pintarla yo tengo un forro o lo baño de estuco y después pinto es lo que voy a aplicar en este edad dependiendo a que de edad voy a asignarle a determinado tiempo lo que faltaría es la escala porque ese probablemente que están viendo ahí es la realidad que hace pinceles 1 o punto 0 a ese nivel de brazo es una súper aceptativa y bueno para que termina si ustedes visualizan los colores son muy violentos muy chiquantes y en la vida actual si van al Tajín van a ver las blusas en las pantas con esos colores siguen persistiendo los colores a miles de años si Tajín florece en su máximo poco de 800 a 900 siguen persistiendo los colores el pensamiento la cosmovisión toda la cultura sigue viva el del Tajín creo que es la última imagen gracias para estar sin daríamos pie a preguntas comentarios para hablar después la palabra al maestro sí correcto bueno nada más un comentario dijo que huracán en Totonaco se dice Hun Sen Hun Sen Hun es viento Sen es yul bien se llama la atención porque en maya uno se dice y en mexicano mal llamado náhuatl uno se dice sec o sen que viene de senki de maíz luego la palabra Tajín según el que tengo entendido viene de una onomatopeya ¿es correcto? no el término Tajín en la vida cotidiana es un término que significa el Totonaco Tajín es el lugar donde humea se está haciendo referencia a un saumerio donde tú cremas el incienso ¿qué es lo que quiere decir al final? ah pues yo me llamo de incienso a un lugar sagrado y voy a echar a humar y quemar o a humar entonces es un recinto sagrado donde se humea así se traduce en el término pero también Tajín significa rayo rayo y ese es Tajín también significa lugar donde caen rayos es como decir el lugar aquí aquí y jim el sonido el sonido aquí es donde caen entonces si sería uno no más o peya sería todo muchas veces ahora otra otra pregunta que me haces no directamente de por qué se parece el Totonaco y el Maya no sé si sepas son mayenses son iguales mayenses no sé si sepas que tanto el Huasteco como el Totonaco y el Maya formaban un tronco común y con el tiempo se separa el grupo huasteco se va al Huasteca el grupo el Tajín se va al Tajín y los mayas se van al Xó sí que no es maya realmente es Ixá Ixá el nombre de los de los hablantes del idioma pero los tres culturas formaban una sola un solo tronco una sola familia con el tiempo se separan por eso hay algunos términos que son parecidos por ejemplo el centro de ceremonia maya Huaxactún si yo lo analizo en el Totonaco es decir Huá es decir S Huaxactún ese es uno ese es uno en el Totonaco en el maya no sé qué significa pero son términos que se parecen mucho y entonces a lo que voy es si se parece mucho a la lengua maya es porque formaron un tronco común o vienen de un tronco común y que con el tiempo se separan no sé si tenga más ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Sí, adelante ¿En qué porcentaje se conserva en toda esta tradición entre los Totonacos? Porque dices que todavía está viva pero si nos podría mirar un poco Sí recientemente hace unos 4 o 5 años el gobierno del estado de Veracruz invita a los jóvenes es aportar la vestimenta tradicional poder andar con blusa la Totonaca la falda de Totonaca por ejemplo este gobierno les da una beca de mil pesos 2003 por el simple hecho de traer esa 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 es una manera como de ir haciendo conciencia a los adolescentes para que vuelvan a retomar su inventario y se sientan orgullosos de su pasado ¿no? Como en todas las cosas hay lugares muy de muy muy de mucha imaginación donde pues puedes encontrar igual enfrente poblaciones que se van a los Estados Unidos y que ya regresan a la población inglés ¿no? Entonces es muy como polarizado igual puedes encontrar que en el siguiente pueblo si están empezando a los jóvenes la vestimenta o te están hablando en Totonaca por un ahora es muy se recoge mucha información cuando uno es originario de esa zona porque tú te puedes sentar en el parque en el centro del pueblo o donde sea y puedes escuchar a los indígenas hablando en cibrión sin saber que tú estás ahí enfrente escuchando todo y aprendes infinidad de cosas como piensan como actúan como ven el cielo como ven el mundo de todo por ejemplo ellos están describiendo el tiempo y te dicen Macapá ni Chichén Chichén es el sol y entonces te están describiendo que ya están que nuestro padre ya se va se va a ocultar entonces tú empiezas a escuchar todo eso y vas teniendo ideas como en el tiempo el espacio el cosmos que piensan del hoy el mañana el pasado el momento pero esa es una ventaja si tú entiendes el idioma porque tú estás ahí y no estás nunca se están imaginando que tú tienes esa capacidad de hablar de entender se se desnudan completamente en su lenguaje igual puedes escuchar entonces tengan más dudas aquí si de acuerdo lo que no es el atributo de muerte y su contraparte la vida vida y muerte y otra cosita es brazos manos y 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 Cuando empiezas a aplicar la sombra, igual mezclamos totonaco y magua, quizás un poco de magua, sería mucho mejor mezclar también alasco zapoteco, sería una maravilla, no sé, más algo en otro comentario. Sí, la palabra de chanchiguites me resulta mucho, en el mundo, en la nación de golfo, que es la topónaca, significa agua, que es lo que entendí. En las naciones del norte, y en específico en el área chichimeca, creo que significa, es una piedra preciosa, que es cerca de Buenos Aires, entonces, por ahí yo hace mucho leí un libro que se llama La Guerra Chichimeca, que dice que hay una conexión completamente, como actualmente, en todas las naciones, y hay un lugar en el golfo que se llama Chachihuecán, que significa agua verde, y en ese libro entendí que transportaban, en cierta manera, la piedra o mi jade hacia las demás naciones, el totonacas, el mayas, o sea, el intercambio de materiales. Y, digo, por ahí entendí que esa área verde o esa agua verde la va a apreciar en ese sentido, tomando como que dos palabras, y una, un marco pey en cierta manera, que es agua verde. Pero realmente, bueno, Chachihuecés existe, es un municipio de Zacatecas, en donde se encuentra enclavada una zona arqueológica que es altavista, que en específico es un observatorio astronómico de los chichimecas, que en realidad allí es una zona de intelectuales, de matemáticos, donde vivían ahí toda esa cuestión cultural, ¿no?, de esa área. Entonces, le digo, a mí en lo personal me suena mucho, ¿no?, la palabra de chanchibutes, yo conozco otra versión de chanchibutes que significa, y bueno, acá en la zona totonaca, porque no es agua realmente, ¿no?, pero si hay una interconexión realmente en esa parte. Bueno, todos los que llegamos a Ojean Nigos de Mesoamérica sabemos que, por ejemplo, la zona mesoamericana, cuando la transponemos hacia el norte, encontramos a Iberoamérica. Entre las dos áreas siempre ha habido dirección. Ahora, chanchibute significa agua, precioso. Puede ser el agua o puede ser la sangre, o puede ser el agua verde que estamos dejando. No son sinónicos que indican chanchibute, sangre o agua, lo precioso, lo líquido, aquello que te sirve para los dioses y que te fertiliza la tierra. Pero el área chichimeca sí tiene relación con Mesoamérica. Incluso hay otra área más hacia el norte, Oasisamérica. Los tres, de alguna manera, tuvieron relación. Incluso las relaciones van hacia la región de los Andes, lo que es Perú. Y entonces, cuando uno abrió Ojean los libros hacia la guerra chichimeca, el libro que comentas tú es de Ponga, la guerra chichimeca, el fondo del hotel Colombo. Entonces, podemos ver esas influencias hacia toda, casi América. Y que habla realmente de la ruta de plata, 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 de hablar de ese libro, de la conexión que había en ese momento. En ese entonces, con toda esta edición, ¿así es? Sí, de nada. Sí, de nada. Ayer, ayer, en una de campos, hablaba del petate, cuando hablaba de donde cayó el día, cuando no morí, hablaba del petate que es el espacio donde naces, donde estás y subidas para la reproducción, y donde al final no es. Y después, bueno, esta imagen del petate, bueno, me interesa porque yo me iba a bajar por el estilo de la mano, y me interesa a este simbólico. Hoy lo mencionaban como el coapetó, que es como el petate de serpiente, es el maestro, el tema oficero, hablaba de un petate de serpiente, y ahora en el día de hoy, estaba escribiendo este, maneja tres círculos, y uno de esos tres círculos también es un petate, y esto es una, como un pie de serpiente. Quisiera preguntarle sobre el carácter, si no hay otra situación donde está con el espacio. Bueno, el petate en Mesoamérica, es el lugar donde se sienta el tatuani, el tatuani, el tatuani es el que realmente tiene la voz, es el que realmente habla, es el que realmente tiene el derecho, de emitir su voz, los demás no. El petate simboliza poder, es el asiento del poderoso petatuani, es su trono. En toda la gráfica, en los códices, tú puedes ver que el petate simboliza el poder, pues en toda Mesoamérica, o en toda la mayoría de las culturas, pero también el petate significa lo contrario. Lo que comentas, es el lugar donde naces, el petate, pero es el lugar donde mueres. Cuando mueres, se te muere el petate, por eso cuando va en la provincia, y en las comunidades indígenas, ¿dónde está Pedro? Se te petate, Y entonces, el petate, es el símbolo del poder, quien que hace la guerra, es poderoso, el escudo es poder. Así es, se intuye, se percibe la virtud, ese es el poder, ¿no? El bien, el poder, puede avanzar, puede, puede, se juzgar, ¿no? Claro, tendríamos que, revisar otros aspectos, en su contexto. Hay una pregunta para dar paso a la siguiente ponencia, por favor, y compañeros. Hay mobiliario en la cultura totonaca, porque yo he visto, yo no puedo hacer mucho, pero, en las imágenes que he visto, no veo un, que tal, un petatito, ¿no? Entonces, hubo mobiliario, o lo quemaron, o lo que se pareció, no sé. ¿Te refieres al México prehispánico, o en la actualidad? No, pues en la actualidad, pues es, al México, En la actualidad, hay asientos, asientos, claro, diferentes diseños, tú no, o sea, me estoy refiriendo, para mostrarte, un town, un lugar donde te sientas, en tu tobaco, hay diferentes diseños, generalmente, en comunidades muy apartadas, existe la ventaja, de que te vas a encontrar, la cultura más, original, sin influencia occidental, pues generalmente, los asientos, vienen a ser los troncos, de los árboles, pero trabajados, y le dan cierta forma, para que te puedas sentar, entonces llegas de ese, cataluca, siéntate, cataluca, compátenme, compátenme, es el asiento, siéntate en el asiento, si hay, si hay, si lo supo, si hay todavía, sigue existiendo, ahora, hay algo muy claro, si quieres aprender, si quieres aprender, la cultura, el cajín, si piensas, que llegar a Papantla, vas a aprender, Papantla, está lleno, de occidentalización, entonces, quieres aprender, escribirte, las comunidades indígenas, como, hay muchos lugares, por ejemplo, Mecatlán, Cubiclán, infinidad de lugares, yo le digo a los chavos, del México prehispánico, los que son mis alumnos, quieres aprender, te va a costar, cuando tú llegues, a una casa, con techo de dos aguas, y de palma, y lo que ves, a su alrededor, como un muro, lo que vemos como un muro, no son más que carrizos, el piso, es por un polvo, y cuando te sirvan de comer, te vas a sentar en el piso, a comer con ellos, que es lo que comen, maíz, tortillas, chile, cuando tú te levantes, de esa convivencia, y me dices, que siempre, no es lo mismo, ir a comer al sándalo, cuando quieren aprender, tienen que ir a sus lugares, de otra manera, hay una cosa, que yo recuerdo mucho, de lo que les expliqué, yo lo viví, no lo leí teóricamente, pero es muy importante la teoría, porque de otra manera, no vamos a entender las cosas, en la vida práctica, y entonces, todo lo que yo, les he estado explicando, lo viví, yo tuve que occidentalizar, y entonces, cualquier pregunta, se las puedo contestar, que piensan, como ven, lo que decía, aquí la maestra, en el pepate, naciste, ahí llegas, ahí naces, yo sí entiendo, lo que le está dando, entender, pero porque yo estuve ahí, ahí nací, así nací, y así me crié, yo aprendí el español, en la primaria, en paz, la opción, en la primaria, y en segundo año, en la primaria, y así sucesivamente, entonces, español, y totonaco, al mismo tiempo, alguna vez, me dijo, el maestro, Zamora, me dice, oye, ¿en qué piensas, en español, en totonaco, le digo a las dos? Y claro, el español, tiene una visión, y el totonaco, tiene otra visión, muy diferente, pero muy diferente, entonces, el totonaco, ve el mundo, de otra forma, y el español, lo ve de otra forma, ¿no? Son dos mundos diferentes, y se puede pensar, razonar, multiplicar, o hacer todos, Es de diferente manera. Sí. Muy bien. Sí, ¿ya? Perdón. Sí, pues, como comentario, yo solo creo que, si se está proponiendo, formas de investigar, o analizar, el arte, podemos dejar atrás, como el concepto, de deidad, de plano, cuando, puede que no sea una realidad, sino una esencia. Sí, puede ser. ¿Ya? Ya. Muy bien. Buena respuesta. ¿Algo más? Sí, aprovechando, aburando un poco, no, muy bien. Cuando escucho hablar, porque no ahora, me he escuchado, y escucho la conferencia, que hacen al desdoblamiento, o sea, de la manera de las imágenes, como ya mostraba, en animación, en nuestro día, señor, pienso en el equivalente contemporáneo, a la lectura hipertextual, ante la gran cantidad de información, de textos interrelacionales que tenemos, y a la especialización de la ciencia, de las líneas, de los lenguajes, hay en Totonaca, ¿cómo avanzan estas lenguas en la descripción de fenómenos actuales, en el político, los que presentan las nuevas tecnologías, los términos como hipertexto, como, todo lo que sea, bueno, también a través de las computadoras, en las redes de comunicación. El Totonaco tiene, como todas las culturas, a veces, no hay un término que se, que cuando lo traduces, se ajusta al término, y entonces, tú lo que puedes decir, es lo que desempeña ese objeto, que es lo que hace. Es lo que hace. Es la descripción de cómo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo estoy frente a Lapa, ¿cómo lo traduciría yo, Martín Cruz, en este momento? Punto. O sea, ¿para qué sirve? Para que tú puedas escribir, y así se produce. Y el que te escucha, entiende, que este es, una computadora. ¿Qué hace? Pues, puedes escribir, incluir, yo lo bautizo, o lo trato, de encuadrar, en el punto, todo el panorama, como lo que nosotras. Es la función que hace. Lo decimos, es que va a ser la función. Pero hay términos, que no se pueden traducir. ¿Y no hay intervención de nuevas palabras? No, lo que hay es eso. O sea, yo le pongo el nombre, pero hay muchas palabras que no le pueden traducir. ¿Qué es lo que sucede? Con los investigadores. Lo que yo he percibido. Que a fuerza quieren encuadrar un término en ese objeto, y no lo encuentran. ¿Cuál es el efecto? Que no está siendo objetivo. O sea, no es lo correcto, no es lo correcto, no es lo negativo. Estás yendo a lo subjetivo. Entonces, ahí empiezan los problemas. Y claro, ese es el problema. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, muy bien. Sí, por favor. Aguntando en esta pregunta, en la historia de todo el mundo, hay interrelación entre culturas, y tanto de lenguas. Entonces, hay muchos términos que no, tan como lo dice Martín, no lo traducen, porque muchas de las formas expresadas en todos los sistemas mesoamericanos o prehispánicos, es a través de metáforas, no de palabras directas. Y cuando hay una palabra como esta, donde en la tecnología se prestan, se absorben los nuevos términos, se incluyen en el idioma, y se hacen referencia directamente al objeto. Pero, lo que está diciendo ahora Martín, es muy significativo, porque escribe el uso del objeto, pero si lo quieren especificar, dice un préstamo lingüístico, que es raro computador, el raro, como lo que se llama. ¿Cómo han visto lo que se dice? Interpico acá, del seminario, de varios que estamos aquí, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Estamos en el seminario de investigación sobre talo, en estéticas. Es compañero del seminario. Sí. Hay varias publicaciones. Hay un boletín donde hay dos de las ponencias, y Martín ha colaborado con uno de los varios. Y bueno, se supone que esta ponencia de violencia está ya publicada, y por alguna razón, pues no sea publicado por cuestiones económicas. Pero lo vamos a hacer escribir. Aquí, para que salga un libro. Gracias, Martín. Gracias. Gracias.